Fernanda Castillo confirma que fue internado en urgencia después de dar a luz. Hola a todas y a todos, yo soy Carto, Fernanda Castillo, actriz que protagoniza la serie Monarca de Netflix. Sería hospitalizada en emergencia, y el propio Eric Heiser lo confirmaría. La famosa sería trasladada al Hospital Español de Ciudad de México el pasado lunes 11 de enero. De manera urgente, por presuntamente presentar un padecimiento relacionado con su reciente parto, será el pasado 19 de diciembre, cuando Fernanda Castillo se convertiría en mamá del pequeño Liam. Sin dar más detalles, el actor Eric Heiser compartió que su esposa estaba hospitalizada por un padecimiento relacionado a su parto. Aseguró que se encuentra al pendiente de ella en todo momento. Asimismo, Eric agradeció a la prensa por su preocupación respecto a la salud del artista de 38 años, que hasta el momento aún se desconoce cuando será dada de alta del centro hospitalario, lugar en el cual el actor se mantiene a la expectativa, sin fiebre que el bebé podría estar al cuidado de algún familiar suyo. Sin embargo, a pesar de que la noticia dio vuelta a todo internet desde ayer en Instagram, exactamente en el perfil de la actriz se compartirían varias imágenes e stories de manera promocional de la nueva temporada de Monarca, serie de Netflix. Fue el pasado 23 de diciembre, cuando Fernanda Castillo y Eric Heiser compartirían una tierna foto, del pie del pequeño, para informar que ya eran padres. El bebé, Liam Heiser Castillo, nacería el 19 de diciembre. La imagen, compartida por ambos actores a través de redes, de inmediato se llenaría de reacciones y mensajes de amor y buenos deseos, para si la familia que ahora ha crecido a finales del año 2020, Fernanda y Eric, revelarían el rostro de su primogénito Liam. Heiser compartió un post en su cuenta de Instagram, en la que se ve al pequeño de perfil, mientras su orgulloso padre lo sostiene en los brazos y lo mira tiernamente, acompañado de la leyenda, tú y yo. Mientras tanto, que la protagonista del señor de los cielos, reveló a sus más de 6 millones de seguidores tan solo en Instagram, la carita del bebé añadiendo una tierna dedicatoria. Para mí, sobre todas las cosas, el 2020 es el año que naciste, tú y Liam, y me convertiste en mamá. El 2020 es mi familia, el mayor motor e ilusión para luchar, y creer en un año nuevo más feliz y mejor para todos. Compartiría, sí, pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Y recuerda, si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartirlo a través de redes sociales para que así crezcamos como una familia. Yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.